Y a pesar de que ya teníamos un antecedente, como quiera así, pues siempre te da miedo, ¿no? Pero yo creo que la diferencia es hacerlo aún con miedo. Teníamos que pagar, pues, te digo, las rentas de un lugar que no estaba produciendo. Aparte las otras rentas, tanto de la tienda como de lo demás, entonces fue como... ¿Y ahora cómo le vamos a hacer para pagar? Sin dinero, sin nada. Sin dinero. Entonces, esa semana la tienda vendió como nunca. Ellas estuvieron trabajando conmigo desde que abrimos, incluso estuvieron en la inauguración. Y hasta la fecha, pues, para mí también son una bendición muy grande, ¿no? O sea, las personas que trabajan con nosotros también, pues, son parte ya de la familia o es parte de mi equipo. Entonces, son una bendición muy grande también porque, pues, ellas también son la cara de la clínica, ¿no? Entonces, forman parte de también. El hecho de la recomendación de boca a boca siempre va a ser... De eso depende si tu paciente va a regresar, si no va a regresar, si va a regresar su vecina, su hermana, su... lo que sea. Entonces, pues, yo creo que también eso es muy importante y básico en eso. Vender lo que tú puedes darle al mundo, lo que tú puedes darle a una persona, lo que tú tienes para ofrecer, eso positivo que tienes. Yo creo que en esta vida todos, todos tenemos que vendernos o todos nos vendemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Empiria Podcast para Emprendedores. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Cristina Ríos, fundadora de The Yellow Clinic y cofundadora de La Naranja Black, que ya lo tuvimos en un programa pasado, y también cofundadora de La Herrería 77, Espíritu Emprendedor 100%. Quédense con nosotros. Esto es Empiria, Podcast para Emprendedores. ¡Comenzamos! El día de hoy tenemos a Cristina Ríos Magdaleno, egresada de la licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación en la Universidad de Montemorelos. Ha tomado cursos especializados en lesiones musculares, aparatología para el cuidado de la belleza, y su experiencia como emprendedora en la cofundación de La Naranja Black la ha llevado a crear The Yellow Clinic, una clínica especializada en rehabilitación, belleza y tratamientos geriátricos. Cristina, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Cristina, vamos a comenzar la entrevista. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Dónde naciste? Bueno, pues me llamo Cristina Ríos, como ya lo mencionaste. Soy nacida en Zamora, Michoacán, pero toda mi vida estuve en Ciudad Víctor de Montemorelos. Y bueno, actualmente Montemorelos me acoge. ¿Hace cuánto llegaste aquí a Montemorelos? Pues desde que inicié a estudiar la universidad, me vine para acá para estudiar la universidad, yo creo que hace como siete años, si no es un poquito más. ¿Qué estudiaste? Estudié la licenciatura en terapia física y rehabilitación. Ok, muy bien. Entonces, ¿hace siete años? ¿Graduaste hace…? Hace tres. ¿Tres años? Tres o dos años. Ok. ¿Y te viniste sola? O sea… Sí. Sí, sí, sí. Con la bendición de Dios. Agarraste tu mochila y te viniste para Montemorelos. Sí. ¿Ya tenías claro que ibas a estudiar fisioterapia? Cuando ya decidí venirme para acá, sí, ya sabía que quería estudiar eso. Cuando recién salí de la preparatoria, no sabía y la verdad es que yo ni siquiera conocía la Universidad de Montemorelos, para serte sincera. La habías escuchado como todos, ¿no? No. ¿No? ¿Nada? De verdad, nada. Nada, nada. Entonces, cuando, pues, la escucho, yo tenía mis planes de vida, pero al fin y al cabo, pues, Dios sabe por qué pasan las cosas. Entonces, pues, uno pone y Dios dispone. Al fin y al cabo, las cosas fueron dando otro rumbo y yo conocí la Universidad. Entonces, fue como, bueno, pues, me voy para allá. Si Dios quiere que esté allá, está bien. Entonces, pues, me vine para acá y, pues, aquí estamos. Y te casaste, ¿no?, aquí en Montemorelos. Sí, conocí a mi esposo, yo ya lo conocía en Ciudad Victoria, este, pero yo me vine para acá y después de dos años o tres, él se vino a estudiar la maestría. Ah, ok, muy bien. Y aquí nos quedamos. Ah, fantástico. Pero, pero fue la relación desde que estaba allá él o comenzó aquí? No, la relación estaba desde que estaba allá. Ah, ok, bueno, ya venía. Sí, ya tenemos. O sea, vino también con una causa específica, no vino a estudiar nada más la maestría, ¿no? Muy bien. Pues, creo. Muy bien. Y, ¿tienes hermanos, hermanas? Tengo, sí, somos cinco. Tengo cuatro hermanos. Cinco. Soy la mayor. Ok. ¿Y el más chiquito qué edad tiene? Son los cuatitos. Tienen, yo creo que seis años. Seis años los cuates. Oh, muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿qué es The Yellow Clinic? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces? ¿Qué haces diferente? ¿Cuándo comenzó? Bueno, pues, la idea The Yellow Clinic inició hace cinco o seis años. Desde que yo supe que quería, perdón, estudiar rehabilitación física, yo siempre tuve en la mente, pues, tener mi propia clínica, ¿no? Entonces, inició ya hace, pues, se digo, seis años. ¿Qué hacemos? Bueno, pues, somos una clínica de rehabilitación física, donde, pues, atendemos. Ahorita la mayoría de nuestros pacientes son pacientes, pues, deportes, o sea, lesiones musculares y también atendemos mucho geriatría. Este, más que nada, ese es nuestro mayor fuerte. Estoy, tanto yo como mi equipo de trabajo y todas somos licenciadas en terapia física. Pero también otro plus que nosotros tenemos es que tenemos, aparte de ayudarte a recuperar tu movimiento y recuperar tu estilo de vida después de alguna lesión, después de algún accidente, como lo que es la rehabilitación física, también tenemos algo para complementar, que es la relajación. También tenemos lo que son, pues, servicios de faciales, relajantes y también reductivos. Entonces, yo creo que ese sería como nuestro plus, aparte de ser como que más especialistas en rehabilitación física, también tenemos ese plus, que nos hemos dedicado también a estudiar y a prepararnos en eso para poder tener, pues, ese plus también aquí en nuestra clínica, ¿no? Ok. ¿Cuántas personas hay en tu equipo trabajando? Somos tres, yo y dos chicas más. Que también son fisioterapeutas. Son fisioterapeutas. Pero para poder ofrecer esos servicios, ¿tú te capacitaste en...? Sí, me capacité, tomé cursos en la Ciudad de México y aquí en Monterrey sobre aparatología, este, enfocada a lo que es aparatos cosmetológicos, este, pues, faciales, los productos y todo eso. Entonces, pues, nos tuvimos que capacitar en cosmetología para poder abrir eso, ¿no? Y, pues, constantemente también estamos preparándonos en nuestra área, que es terapia física y rehabilitación, pues, para siempre dar, pues, un mejor servicio a nuestros clientes y a nuestros pacientes. Claro, más integral, ¿no? Sí, más integral. Y, de hecho, ahorita que dices eso, pues, nosotros somos una clínica, pues, comprometida también, pues, en el bienestar de las personas. Entonces, trabajamos también en conjunto con traumatólogos. Entonces, pues, para dar un mejor servicio en cuestión de esa área también, que es la carrera. Desde la perspectiva ya más técnica. Más especializada, sí. Claro. ¿Y cómo comenzó The Yellow Clinic? O sea, ¿qué fue el primer local o hiciste servicio a domicilio? O sea, ¿qué fue lo primerito que hiciste para comenzar? O sea, ya me dijiste que el primer paso fue estudiar, ¿no? Pero la primera piedra en la construcción, por así decirlo, ¿cómo fue? La primera piedra. Bueno, antes de poner la clínica, yo ya atendía pacientes de manera particular. Entonces, te digo, siempre había tenido en mente poner mi propia clínica. Siempre estaba, si era más tarde o más temprano, pero siempre era eso lo que teníamos en mente, ¿no? Digo, teníamos porque mi esposo es mi cómplice en todo esto. Bueno, este… Que puedes mandarle saludos, seguro nos estaría viendo ahorita. Saludos, amor. Entonces, nosotros decidimos empezar, ya que empezaba a tener más pacientes, entonces necesitaba ya un lugar específico. Y ahí fue cuando dijimos, ¿sabes qué? Ya, o sea, tenemos que perder el miedo porque, aunque ya habíamos tenido el antecedente con nuestro otro negocio, que es la naranja black, y gracias a Dios, pues nos ha bendecido mucho. De verdad que Dios ha sido muy grande. Como quiera, el hecho de empezar algo nuevo, porque era algo totalmente diferente… Clientes diferentes, mercado, o sea, todo cambia. Todo, todo era diferente. Y a pesar de que, ya vemos, te digo, teníamos un antecedente, como quiera así, pues siempre te da miedo, ¿no? Pero yo creo que la diferencia es hacerlo aún con miedo, porque, pues yo creo que es normal que a todos nos dé miedo siempre empezar algo nuevo, pero creo que la diferencia es verlo como un reto y trabajar en eso y aventarte. Tenemos que aventarnos. Y nos aventamos, nosotros pasábamos todos los días por unos locales que nos gustaban, pero siempre estaban ocupados. Entonces, decíamos, no, pues no hemos encontrado, no hemos encontrado, bueno, quizá no es nuestro momento. Y una vez estábamos en el centro en la noche y, no sé, se nos dio por pasar y pasamos y estaban desocupados. Al día siguiente, tempranito, fuimos y hablamos y con toda la fe del mundo, rentamos. ¿Qué pasa después? El COVID. Y pasa la pandemia. ¡Guau! Hay muchísimos casos así de personas que iniciaron cuando esto comenzó. O sea, miles, millones perdieron todo al inicio de la pandemia. O sea, millones de personas, ¿eh? Este caso es un caso puntual de qué se debe hacer, porque tú sigues ahorita con la clínica, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué hicieron en ese tiempo de COVID? Bueno, pues estuvimos trabajando y trabajando más duro. Nosotros, pues nos entregó en el local y era un hueco, un cuadro grande, un hueco. Este, y desde que iniciamos, a ver. De hecho, hay fotos. No sé, creo que producción no las tiene, pero en el video editado que se va a subir la próxima semana, van a poder ver las fotos que ya me enseñó del antes y el después. Es, verdaderamente hicieron un trabajo increíble. Gracias. Pues, nosotros llegamos y dijimos, bueno, pues ya estamos aquí. Entonces, agarré con todo. Empezó lo de la pandemia. Nosotros seguíamos pagando la renta del local. Estuvimos así por medio año y sin poder abrir, porque pues para algo de la salud tienes que tener los permisos de COFEPRIS y todos los permisos para poder abrir un centro médico o un centro de algo de la salud. ¿Recordarás ahorita qué permisos se necesitan específicamente? La verdad, no me acuerdo, pero después te los puedo pasar sin ningún problema. Este, entonces, ya que esas oficinas se cerraron y eso, pues fue un poco complicado, ¿no? El hecho de abrir y eso. Así que nosotros trabajábamos, pues en la clínica, pusimos desde el primer, no sé, la primera madera, el primer tornillo ahí, todo lo pusimos nosotros. En especial mi esposo, que, pues, por así decirlo, se aventó casi todo, ¿no? Noches enteras, a veces ahí a las dos, tres de la mañana, malpasadas. Y eso fue durante seis meses que nos dieron luz verde para poder abrir. Entonces, yo creo que esto es una clínica, es un emprendimiento de fe. La verdad es que nosotros vemos y nos hemos puesto y nos hemos preguntado y la verdad es que la única respuesta a todo esto es Dios, ¿sabes? Entonces, yo siempre lo veo así como mi mayor socio o mi mayor equipo o mi mayor todo es Dios en todo esto. Y definitivamente a mi esposo, que es pieza clave también para que esto funcionara. Y la verdad es que sí hubo momentos en los que nos desanimamos y todo, pero… ¿Recuerdas un momento puntual en que hayas querido tirar la toalla? O sea, que pasó algo y dijiste ya, hay que darnos… Ay, muchas veces. Pero el que más, así fue más estrepitoso, más… Ay, la verdad es que no me acuerdo, pero creo que sí en una ocasión teníamos que pagar, pues, te digo, las rentas de un lugar que no estaba produciendo, aparte de las otras rentas, tanto de la tienda como de lo demás. Entonces, fue como… ¿y ahora cómo le vamos a hacer para pagar? Sin dinero, sin nada. Sin dinero. Entonces, esa semana la tienda vendió como nunca. Entonces, eso dio para que pudiera pagar la renta también de la clínica. Entonces, la verdad que ha sido de fe. O sea, nosotros estamos convencidos de que Dios está con nosotros en cada uno de los pasos que damos. Entonces, pues sí, es uno de los ejemplos en los que sí nos aguitábamos y nos sentíamos tristes, pero decíamos, bueno, si Dios está de nuestra parte y Dios está de nuestro lado, venga, sí podemos. Y tanto Él me animaba como yo lo animaba y hasta que pudimos abrir. Y el día que abrimos, de hecho, fue una nostalgia, terminamos todo. Y un día antes, estábamos los dos en la clínica, acostados, y fue como que lo logramos. O sea, ese, creo que esa es la mayor satisfacción que tuvimos también. Ok, tu relación con Dios, bueno, ¿tienes algún tipo de plan con Él? O sea, de la forma de, no sé, el diezmo, los ofrendos, no sé, con tu negocio específico. Sí, nosotros estuvimos poniéndolos desde antes en fondo de inversión. ¿En fondo de inversión? Todos, todo lo que hemos hecho, siempre lo, claro, el diezmo y definitivamente un fondo de inversión desde antes de abrir y desde antes que diera y produjera, siempre los hemos puesto en fondo de inversión. Claro, excelente. Para quienes nos están viendo que no conozcan nada del fondo de inversión, pues es como una pequeña parte económica que se da para que tú digas, quiero que me vaya bien esto, o la primicia, o destinas una parte económica de tu negocio, aunque todavía no esté produciendo en este caso, para de alguna manera… Sí, o sea, tener la fe. Es de fe, más que nada. Es algo de fe. Muy bien. Bien, tu primer cliente en la clínica, ¿cómo fue? Mi primer cliente o paciente… Paciente en este caso. Bueno, que fue a la clínica o que yo haya tenido de manera personal. Creo que sería… Que yo lo tomé como mi primer paciente o… Tu primer paciente. Mi primer paciente. Bueno, me acuerdo que en una materia, en la materia de geriatría, nos dejaron un trabajo que era tener un paciente geriátrico. Entonces, pues decidimos buscar abuelitos para poder atenderlos. Entonces, por mi casa, donde yo vivía, había unos abuelitos, ¿no? Entonces, pues me dijeron de que él necesitaba terapia. Entonces, yo dije, bueno, pues está bien, lo tomo para mi clase y todo eso. Entonces, ya la maestra al final del semestre iba a evaluar y iba a visitar al paciente y todo, ¿no? Para, pues, ponernos la nota. Entonces, terminé mi semestre y todo muy bien. Me fui a trabajar y cuando yo regreso, había algo en mí que era como un propósito personal en que yo lo quería ver caminar. Entonces, iba yo de manera gratuita y era como algo ya muy, muy personal. Aparte de que me cariñé mucho con él porque fue el primer paciente que tuve y así estuve con él durante todo ese semestre hasta que, gracias a Dios, logró pararse y para mí fue, sí, mi mayor satisfacción. Entonces, yo creo que él fue mi primer paciente y que, pues, hasta la fecha tiene un lugar especial en mi corazón. Excelente. Y de la clínica, ¿abrieron hace cuánto? Abrimos, inauguramos hace un mes. De la inauguración, o sea, es apenas fresquito. Ok, muy bien. Y hace un mes ya tenías a las personas contratadas o fue ahorita que empezaste o hace cuánto que empezaron a trabajar contigo? Pues, cuando ya supimos que íbamos a abrir, desde antes. Desde antes, este, platiqué con ellas y la verdad es que muy bien. Desde el principio, pues, hubo ahí, hubo clic. Entonces, ellas estuvieron trabajando conmigo desde que abrimos. Incluso estuvieron en la inauguración. Y hasta la fecha, pues, para mí también son una bendición muy grande, ¿no? O sea, las personas que trabajan con nosotros también, pues, son parte ya de la familia o es parte de mi equipo. Entonces, son una bendición muy grande también porque, pues, ellas también son la cara de la clínica, ¿no? Entonces, forman parte de también. Y eso es como platicábamos ahorita antes, ¿no? De la entrevista, de que la parte humana o el toque humano en este tipo de servicios específicamente es súper importante, ¿no? No es como que voy a comprar un refresco a la tienda y ahí, si la persona no me trata amablemente, pues, no es algo que me importe muchísimo porque al final yo voy por el refresco, ¿no? Claro. Pero cuando hablamos de un servicio como es en el caso de fisioterapia, corte de cabello, oftalmología, o sea, donde te trata una persona, te venden un servicio, el toque humano es fundamental, es vital, ¿no? Y, no sé, platicábamos también ahorita que culturalmente a lo mejor aquí en el norte el servicio es un poquito más… Más, más, como más fuerte, más la gente es un poco más tosca a la hora de hablar, digo, a comparación de la gente del sur. Del sur, exactamente. Sí, que es muy amorosa y muy cariñosa. Sí, la gente de aquí es muy así. Entonces, pero, ¿sabes? A pesar de que ellos son así cuando tú llegas y los tratas, pues, bonito, o los tratas bien, o simplemente les pones atención, porque no es lo mismo que tú llegas a consulta o llegas a que te chequen, o sabes que me siento esto, y pues, la verdad es que la persona ya tiene suficiente con su enfermedad o con su padecimiento para que tú también lo trates mal. Entonces, aunque a veces tú no estés al 100 como persona, siempre tienes que dar el 100 para tu paciente. Entonces, pues, es muy satisfactorio saber que los pacientes que tenemos siempre nos recalcan eso. Entonces, es muy bonito. Y a pesar de que tenemos un mes, como te comentaba, no es algo como que le hemos metido mucho a la publicidad. Sin embargo, la mayoría de las personas que se han acercado a nosotros han sido por recomendaciones. Y como te decía, yo estoy súper a favor de las redes sociales y súper a favor de explotar ese mercado porque es fantástico, la verdad. Y yo creo que cualquier negocio, si no está envuelto también en ese mundo ya, pues, también está casi obsoleto. Pero tampoco hay que descuidar la parte humana y la parte de… más en el área esta de la salud o del servicio, el hecho de la recomendación de boca a boca siempre va a ser… de eso depende si tu paciente va a regresar, si no va a regresar, si va a regresar su vecina, su hermana, su… lo que sea. Entonces, pues, yo creo que también eso es muy importante y básico en eso. Pues, de hecho, en esos casos también las estrategias promocionales, por así decirlo, funcionan muy bien cuando al paciente le das un incentivo para que invite o hable de tu negocio o comparte tu publicación y te vamos a hacer un 10% de descuento en tu próxima cita, ¿no? O si traes un paciente nuevo, una persona que tú conozcas, te vamos a hacer a ti un 30% de descuento. Entonces, de alguna manera u otra, a lo mejor sí lo hace por el descuento, pero lo hace también por ayudar más, ¿no? Y dices tú, me van a dar algo que me beneficie por hacer algo bien, por hacer algo bueno, pues lo hago, ¿no? Y esas estrategias funcionan muy bien en ese tipo de servicio, ¿no? Comentábamos también de que… o sea, tú estudiaste fisioterapia, has tomado cursos extra en cuanto a la parte de aprender a hacer faciales, de la parte de la belleza, ¿no? Belleza. ¿Qué otra habilidad consideras que es fundamental para un emprendedor? O sea, ¿qué dices tú? Sin estabilidad no podría haber estado donde estoy, que no sea de lo que tú ya haces como fisioterapeuta. Pues yo creo que el saber venderte. Y el venderte no me refiero a algo, o sea, malo, sino vender tu conocimiento, vender lo que tú puedes darle al mundo, lo que tú puedes darle a una persona, lo que tú tienes para ofrecer, eso positivo que tienes. Yo creo que en esta vida todos, todos tenemos que vendernos o todos nos vendemos. O sea, seas un profesional de la salud y no te gusten las ventas, tienes que aprender a que tienes que venderte también como profesional. Seguramente si eres muy bueno en algo, seguramente vas a ser muy exitoso, sí, pero si sabes venderte, seguramente ese proceso va a ser mucho más rápido y seguramente te puede ir hasta mejor. Entonces, tienes que vender todo, tanto tu imagen, tienes que vender tú, o sea, más que nada tu esencia, ¿no? Entonces, yo creo que algo que yo aprendí durante toda mi carrera, que probablemente no fue en el área que estudié, sino fue en otras aptitudes que tuve en la universidad, fue el arte de la venta, el arte de vender y el contacto humano también con las personas, que creo que sí es muy importante. Pues creo que a la mayoría nos da mucha, a veces nos da vergüenza, ¿no? Vender, podríamos decirlo, ¿no? Pero entonces tú nos invitas a que no debemos tener esa vergüenza porque si no, tener éxito va a costarnos más, ¿no? Pues probablemente lo vas a hacer, sí, pero quizá se te vaya a facilitar un poco más. Aprendiendo herramientas, habilidades. Si buscas, no nada más, digo, cerrarte a lo que tú sabes o a tu área, ¿no? O sea, sino que estamos en un mundo muy competitivo también y tienes que enrolarte, claro, también de tus habilidades, de tu área específica que estudiaste, pero también tienes que enrolarte de otras cosas, no sé, mercadotecnia, el arte de comunicarte con las personas, cómo entender a las personas, psicología, yo no sé, más áreas. No nada más cerrarnos a lo que nosotros ya sabemos y claro, definitivamente eso es básico. Tenemos que siempre tratar de ser muy buenos en lo que hagamos para dar un mejor servicio a nuestros pacientes, pero también es importante, pues, tocar otras áreas que probablemente no sepamos y eso también nos va a ayudar a entablar conversación con nuestros pacientes porque probablemente tengo un abogado, probablemente, bueno, si yo soy una persona que le gusta también leer el periodo y ver más allá, probablemente la afinidad con la persona pues va a ser más padre. Más cómodo su estancia, porque las terapias me imagino que demoran horas. Dura, pues, por lo regular, duran de 45 minutos a una hora, una terapia, pero hay pacientes que tienes que ver por días, o sea, pacientes que tienen por lo menos 10 sesiones, 5 sesiones, o hay pacientes que llevas de toda la vida. Pacientes neurológicos que han tenido, no sé, algún embolia, mejor conocida, son pacientes que por lo regular ves más tiempo. Entonces, pues sí, o sea, tanto el trato con el paciente, pues eso es muy importante. Tiene que haber cierta afinidad, ¿no? Definitivamente tiene que haber afinidad. Y ahorita platicábamos también de que en el caso de este tipo de servicios muy puntuales, de que los pacientes llegan y preguntan, porque ahorita tienes dos chicas más, dos fisioterapeutas más que están trabajando contigo, ¿no? Sí, Laurita y Jocelyn. Pero me imagino también que aunque Laurita y Jocelyn son muy buenas las dos, porque por eso las contrataste, ¿no? Cuando llegan los clientes, a veces preguntan específicamente por ti, por Cristina, ¿no? Entonces, has pensado tú en qué hacer o qué estrategias utilizas como para que de alguna manera vayas introduciendo a Laurita en lugar de a Cristina en la mente de quienes atiendes o definitivamente le dices, ¿sabes qué? Lo va a atender tal persona o le dice, o espéreme, yo estoy aquí, pero ahorita lo atiendo. ¿Qué haces ahí como para...? Fíjate que por lo regular, ellas, yo les dije desde un principio, ¿no? O sea, ustedes, tanto yo voy a aprender de ustedes como ustedes de mí y así vamos a estar. O sea, ustedes son, pues, profesionistas. Entonces, ustedes tienen la capacidad de atender a un paciente. De igual manera, hay pacientes que a veces se ponen un poco más así y de que tú lo atiendes y no tengo ningún problema, ¿no? Porque hay pacientes que sí son de que muy... como que... Son tus pacientes, ¿no? No, o sea, son muy... de que quiero una persona así, así, así. Ah, ok, ok. Entonces, ya nos tocó con uno, ¿no? De que, bueno, y quiero una persona que... Y ustedes no hacen esto y ustedes no truenan y ustedes... Porque la vez pasada me truenaron y casi... Entonces, es de que no, mira, aquí venimos, lo vamos a evaluar, vamos a hacer las pruebas necesarias para diagnosticar y sobre eso tratarlo, bla, 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 bla. Entonces, desde que llega una persona, si yo ya tengo algún paciente, cualquiera de las dos está capacitada para atenderlo. Entonces, es cierto que a veces tú ya tienes tus pacientes y tus pacientes solamente tú los atiendes y eso es de ley. O sea, si ellas ya tienen un paciente, ellas lo atienden desde el inicio hasta el final, a menos de que, no sé, haya algún caso ahí externo en el que tenga que entrar otra persona, pero por lo regular el vínculo se crea desde el inicio, ¿no? Entonces, las dos son unas chicas muy amables y la verdad es que muy profesionales. Entonces, no he tenido ningún problema en eso de... de no... Pero sí hay pacientes que pues ya están contigo y pues solo quieren contigo y así. Y es... Yo creo que eso es como en todo. Ok, muy bien. ¿Podrías hablarnos un poquito más de cómo le hacen ahí para buscar la inspiración? Porque me contabas que tu esposo es tu aliado, ¿no? Tu esposo... Ahí ahorita tienen, aparte de Yellow Clinic, tienen a la herrería y tienen a la naranja black, ¿no? ¿Cómo llevan ahí la parte? Porque podríamos pensar que son a lo mejor bastantes negocios. ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo administran su tiempo? ¿Cómo estás aquí, luego acá? ¿Cómo lo llevas a esa parte? Pues mira, realmente mi esposo está de lleno en lo de la herrería. O sea, él completamente está en eso. Yo estoy completamente en lo de la clínica, pues es mi área. Sin embargo, no hemos descuidado, pues ahora sí que nuestro primer bebé, que es la naranja, que fue nuestro primer negocio, nuestro primer emprendimiento. Entonces, tanto... Mi esposo le mete todo lo que tiene que ver con redes sociales y marketing y eso, ¿no? Entonces, también, pues estoy yo, ¿no? Ahí donde entro, también publicaciones, fotos, y de igual manera hay una persona que también es de nuestra entera confianza que está, ahora sí que en la tienda. De igual manera, mi esposo siempre está al pendiente o yo cuando yo tengo oportunidad, pero ya que está un poco más encaminada la tienda, ya es como que más fácil soltarla a ahorita estos dos emprendimientos que son más recientes. Entonces, la verdad es que pues nos turnamos y es desde levantarte pues un poco más temprano y acostarte un poco más tarde para hacer todo, pero sí. O sea, yo creo que realmente a veces cuando escuchas de que cuando emprendes es para estar más tranquilo y tener una vida más relax, yo creo que no. O sea, y yo creo que nunca se va a terminar y nosotros siempre estamos tres de la mañana y oye, ¿sabes qué se me ocurrió? Esto. Y es de que ah, sí, 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 se me hace bien y mira con esto. Así, así somos. Entonces, nos complementamos bien y nos entendemos bien. pero sí, hemos tratado siempre de llevar un equilibrio de tanto en nuestra vida personal, no descuidar esa parte, pero pues también darle el tiempo necesario a nuestros negocios. Hay veces que pues puede llegar él un poco más tarde por estar trabajando, a veces yo me quedo más por algún paciente, pero siempre tratamos de cenar juntos o o vernos y contarnos cómo te fue, cómo me fue. Entonces, creo que también la comunicación entre nosotros pues es algo que no descuidamos y pues también nos ayuda a mantener nuestros negocios pues como están, ¿no? Y pues con la ayuda de Dios como más fuertes porque también siempre estamos complementando y con ideas y cómo podemos mejorar pues cualquiera de los negocios. Si pudieras volver en el tiempo siete años que fue cuando llegaste aquí a Montemorelos, se te abrieron un portal así, una ventana del tiempo y pudieras ver a la Cristina siete años más joven de frente a ti con toda la atención del mundo hacia ti y pudieras decirle únicamente una frase, un consejo, ¿qué le dirías a esa Cristina siete años más joven? Que siga adelante, que no se va a arrepentir. Excelente. Eso. Y ¿sabes? Algo que también le diría es que a veces en este camino del emprendimiento es muy padre cuando ya tienes todo pero el sacrificio que uno hace detrás de eso muy pocas personas lo saben y muy pocas personas lo ven entonces yo creo que es súper importante rodearte de personas que tengan tus mismas aspiraciones que puedan probablemente entenderte en tus momentos de ideas o así y también le diría que hay muchas personas que que probablemente pues te van a a desilusionar y personas que tú no creías que te van a desilusionar cuando tú les digas tus planes y te digan no, es que no se va a poder es que no le diría justamente que hiciera lo mismo que no hiciera caso y que seguir adelante con tus objetivos sí, sí, sí porque claro que ese mismo esas mismas personas también te ayudan a hacer lo que eres y te dan esa fortaleza ¿no? pero pues en su momento sí sí tienes muchas decepciones la verdad más porque a veces esperas que esas personas pues no sé o sea como que se sientan felices por ti y a veces no pasa entonces ahí es donde el camino a veces se vuelve un poco más solitario en la vida del emprendimiento pero a la misma vez no porque te hace ver realmente las personas que están contigo y las personas que les hace feliz tu felicidad entonces creo que es un filtro creo que es un filtro creo que es un filtro para saber la calidad de las personas que tienes excelente Cristina ¿dónde te encontramos? ¿en redes sociales? en redes sociales estamos como de Yelo Clínico en Instagram y en Facebook de Yelo Clínico en Instagram y en Facebook Fichoterapeuta en Montemorelos ubicada en en calle Guerrero 124B entre Guerrero y Excelente Cristina muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y muchas gracias a ustedes por habernos agradecemos también a nuestra audiencia por haber estado con nosotros esta noche y pues bueno recordamos que nos vemos la próxima semana en un programa más de Empiria podcast para emprendedores hasta la próxima